le damos la bienvenida al jugador Tomás Clifford y vamos a iniciar con la pregunta de Salvador Pérez muchísimas gracias antes que nada saludarlos y le preguntamos a Tomás el día de la conferencia previa de la forma de cómo enfrentar a Cruz Azul un Cruz Azul que venía con 11 con 11 partidos sin perder y nos hablaban de que no había miedo en este Arcade no había miedo por enfrentar a Cruz Azul hoy cómo se van con la versión que mostraron el día de hoy de cara también a lo que va a ser enfrentar a Cruz Azul ahora en México donde sin duda va a pesar enfrentar un equipo como Cruz Azul gracias buenas tardes en la conferencia previa nos hablamos de Cruz Azul que venía con 11 partidos sin perder y al mismo tiempo que nos responden a los papeles los papeles de Cruz Azul y nos hemos demostrado en el día de hoy y a los plantados si yo compren a los primeros en los primeros que se han jugado a la calle. Porque los padres no quieren bien, pero no quieren ser los otros. Bueno, seguramente es el juego y el juego. Y siempre ha vivido a la equipo de la equipo de la equipo, pero no es para decir que los padres, porque los padres tienen un elemento en el proceso, pero la única cosa que nos preocupa es que somos dirigentes y no somos nosotros porque cuando llegamos a la cruz de la ciudad, hay una tormenta de la tierra, hay una tormenta de la tierra y una tormenta de la tierra. Pero nos ayudamos a entender que en el equipo de fútbol, incluso con nosotros, hay más gente que ha hecho. Y, por lo tanto, empezamos aquí. Y conocemos que el partido es el partido más difícil para nosotros. Nos pensamos que podamos seguir en la batalla, para que nos hagan más fáciles. Nos pensamos que, con voluntad y más motivación, nos pensamos que somos capaces. Bueno, hemos demostrado que hoy es fútbol, es fútbol, es fútbol. Y antes de este partido, cuando uno habla de Cruz Azul, pensaba que era un terremoto que iba a pasar acá. Sí, Cruz Azul es un buen equipo, es un gran equipo, pero hoy hemos demostrado que somos también un equipo que puede pelear con ellos. Y sabemos que, con la voluntad, con la confianza que vamos a ir a México, para jugar el partido. Ahora ellos tienen la presión y nosotros vamos a jugar nuestro juego allá en México. Sergio Venegas, adelante. Gracias, buenas noches, Sergio Venegas, para Deport 13. Primero, felicidades por el juego y, sobre todo, la manera en que le jugaron al Cruz Azul. Esperaban haber tenido el marco en ceros y estuvieron a punto de ponerlo en aprietos. Y muy buena suerte para el siguiente juego. ¡Gracias! 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 y que no vien fel. Y no prensa que no te sate que no te ka bat paske no raté o mod de ocasión anor que te ka agren que va a ganar te capis degenere en amén equipo Crosa Azul. Men pense que no te juro te in o que no baye ni medú. Sí, de verdad teníamos muchas oportunidades para ganar el partido. Y tenemos que decir la verdad hemos observado mucho los partidos de Crosa Azul y sabemos que son líder en el campeonato en México y hemos observado cómo juegan y aprovechamos y lamentablemente tenemos dos acciones de oro y si marcamos esos dos goles serían muy difíciles para ellos. Bueno, tenemos otro partido contra ellos y vamos a seguir vamos a estar muy concentrados para poder jugar la vuelta allá en México. Ramón Vetech, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Ramón Vetech para RB9Foot. Bueno, pues claramente este resultado el hecho de que Crosa Azul no les haya ganado es muy bueno para ustedes para el ARCA Jalle. Yo quiero preguntar me gustaría saber cómo se sienten ustedes el grupo actualmente pues obviamente de cara a lo que va a ser el partido de vuelta aquí en México. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, le felicite conozco, y es estrategia que cada uno que nos miem no sé si avec bien calificaciones o cunia o a suya para de mamá para la bola no sé si que bien no pasé que de fiat y por más de la juicita in porque tu bagayal y y por por para hacer eso es es no es fácil es cosa sólo es un gran equipo y ya hemos empezado una batalla eso es la primera parte son dos partes la ida y la vuelta ya ya hemos satisfecho con con la ida pero hace falta la vuelta y sabemos que cruzazos es un gran equipo pero vamos a ganar a cruzazos en méxico es lo que tenemos que hacer porque no venimos acá para 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 jugar por lugar venimos acá para dar para para obtener la clasificación es lo que venimos a hacer ellos tienen el el objetivo también de clasificar nosotros también tenemos el objetivo de clasificar pero y la ida ya terminó cero cero y falta la vuelta y vamos a pelear tenemos que estar muy concentrado ya ellos son un gran equipo va a estar en su país va a estar en en sus ciudades va a estar con su gente pero vamos a estar muy concentrado para ganar al partido de la vuelta vamos a tomar dos preguntas más sergio venegas adelante bueno buenas noches sergio venegas para deport 13 aún así visitar el estadio azteca creo que es bastante diferente a república dominicana que espera en el partido de regreso sobre todo porque el cruzazul seguramente hará algunos ajustes y pues nuevamente buena suerte y visite de deja visite y estad azteca se deja un grupo aquí diferente de estad félix sánchez cote nosotras ya la equis quiso espere de masaje pas que no con de course a sólo para hacer ajuste ban y de chien cien j'mal baral fe y que que se atende no te no me no atendu que yubal yubal meuse bobada de no su de 15 a 20 minutos que de que no baje la calle o porque no no presa tiemom sate que yo di que sa césse es su Porque la AFCA equipo tiene que ver con nosotros. Y es un proyecto que nosotros mismos nos decimos que el director de la Corte y el dirigente nos denigramos de capacidad. Pero yo creo que la gente que está en el camino, yo creo que hay estrategias para que nosotros mismos nos metemos en el juego, pero yo creo que nos decimos que nos ganamos de la calidad. Yo creo que son match que es total capital que tiene mucha importancia para la AFCA equipo, yo pienso que eso no es imposible en el fútbol y hay más cosas que están haciendo incluso en el juego eso significa que no es muy focused o que no es una buena calidad ya sabemos que durante los 15 primeros minutos ellos van a estar muy, muy encima de nosotros porque cuando termina el partido hemos observado en la cara del entrenador y los jugadores que ellos no están satisfechos es como Arcayeno es un equipo que deberían empatar con ellos es como Arcayeno es un buen equipo pero yo veo la frustración en la cara de cada jugador y el entrenador también pero vamos a estar peleando hasta el final porque tenemos costumbre de pelear y somos un equipo como todos el fútbol es así tienen que saber que el fútbol es así no hay grandes equipos no hay pequeños equipos en la cancha es 50-50 y hemos demostrado esto vamos a siempre seguir seguir con la misma dinámica enfocado en los resultados enfocado en nuestro juego para poder tener lo que queremos que es la clasificación una pregunta para Tomás vamos con Orlando Castellar gracias buenas noches para todos ya mencionaste mucho de que le hicieron un buen partido a Cusul ustedes en su casa pero ¿cuál es el mayor argumento que tiene hoy el equipo haitiano para poder llevarse esta llave allá en México y dar la campanada? ¿cuál es el mayor elitario? ¿cuál es el otro juego? los derechos ¿cuál es el más? ¿cuál? el cambio que no nos relajamos equipo de house la argumenta no franchir y un étapos que nivela sabe di que será un chance que yuba no sé just no men se trava y cc suena se motivación se voló tido se sacrificio c'est aquí la csa o que no como argumenta sabe di que sepa en confini foc une mem no fe que sa que yo pasé que no va tapar café alfél se sacó y comando pas que no no sé si tú que tapió El argumento que tenemos es que hemos ganado al Forge FC, hemos ganado a Waterhouse, hemos ganado a Potmore para llegar acá en este campeonato, en la Champions League. No fue un regalo para estar acá. Hemos peleado en cada punto, hemos peleado cada pelota para estar acá. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en México. Vamos a estar peleando toda la pelota, vamos a seguir peleando todos los balones, todo lo que tenemos que pelear, porque somos un equipo. Es lo que estamos demostrando. Estamos demostrando, somos un equipo, somos muy motivados, vamos a estar muy concentrados para ganar el partido. Muchísimas gracias, Tomás. Con eso concluimos la primera parte de la conferencia de prensa. Invitamos al entrenador Gabriel Michel. Buenas noches, bienvenido. Iniciamos con Glevis Mezquita. Glevis debe quitar su silencio para hacer la presentación. Sí, buenas noches para todos. Glevis Mezquita para Fútbol Live Show, República Dominicana. Las primeras impresiones para el DT que le deja a este partido y cómo valora los equipos, cómo valora los chicos. Buenas noches, coach. Mezquita para el DT que le deja a este partido y cómo valora los equipos, cómo valora los equipos, cómo valora los equipos. Gracias a todos los preguntas. Buenas noches. Y enShana, por los equipos, cuatro equipos, cómo valora los equipos,牌 y las equipos, estamos haciendo CG estoydd2, lo que los equipos en enemy compañero, como los equipos que nos todos podamos poder trabajar. Gracias a todos. You tienen un uso sin控eks. Hemos, hemos preparado, hemos preparado este partido muy bien. Hemos, hemos, haciendo nuestro trabajo tácticamente, hemos, tenemos buenos jugadores, hemos hablado con ellos para decirles lo que tienen que hacer. Y son muy, son muy fuertes, ese partido. Y son dos partidos, hay una que juega hoy y la próxima semana va a llegar la otra. Y tenemos que seguir en la misma dinámica para seguir jugando bien. Adrián Esparza adelante. Muchas gracias. Felicitarlo por este primer resultado en el partido de ida y preguntarle si existe cierta ilusión, cierta emoción para el Arcalle de poder disputar el próximo partido en el Estadio Azteca. Eso los llena de emoción como equipo, el hecho de salir, el hecho de jugar en México, pero sobre todo jugar en un estadio muy importante a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el equipo de Susasola, como un gran equipo que hagan un campeonato en el campeonato. Y no pasa que nos ponemos en la misma categoría. Vamos a jugar en un gran stade. Por lo que nos ponemos a los jugadores que tienen habituados. Por lo que nos ponemos a los jugadores que nos ponemos a los jugadores y a los jugadores que nos ponemos. Y esto nos ponemos que trabajaremos. F bailando esternas gracias por vernos. Debo ir volte a usar y hacer como un怎麼了 que sabemos si los jugadores. Antes de hacer terminar una collera con un equipo de Susasola, pesamos nuestra contragestión. Hemos formato en un campeonato más o menos, pero nos ponemos muy buenas El stade. con un buen equipo. Y por lo que nos hemos hecho el máximo de fotos para que nos comprensamos y nos metamos en el juego y nos metamos en el juego y nos metamos para que nos consiga para que nos acompañe. Algunas personas han creado la misma cosa. En el caso de la cruz de la cruz de la cruz hablaron de Cruz Azul primero en su campeonato. Crearon algo para definir o para mostrar lo grande que es Cruz Azul. Pero ahora está hablando de grande estadio Azteca. Sí sabemos Azteca es un gran estadio pero sabemos dónde vamos y para qué vamos también. Sabemos que vamos a jugar un partido de fútbol. Ya es la ida y la vuelta. Ya jugamos la ida y falta la vuelta. Y sabemos que vamos a jugar en un gran estadio pero con la misma dinámica los jugadores saben lo que tienen que hacer. Ellos tienen este costumbre ya jugar contra equipo en otro estadio pero van a jugar lo mismo, van a jugar a su juego. Es lo mismo que tenemos que hacer. Abigail Parra, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, Abigail Parra de Medio Tiempo. Me gustaría preguntarle retomando justamente una frase que dijo su jugador Tomás que menciona que pensaban que Cruz Azul iba a llegar y que iba a ser un auténtico tornado en allá en República Dominicana. Desilusionó de alguna manera lo que ustedes vieron esta noche por parte de Cruz Azul porque de hecho también el jugador mencionaba que ustedes estudiaron muy bien al equipo vieron sus partidos saben que son dominantes en la Liga MX y con todo esto que ustedes prepararon se esperaban a un Cruz Azul tan mermado a un Cruz Azul con suplentes a un jugador con faltas por ahí en lo individual y en lo colectivo. Gracias. Le mencioné que un paro le faut te di que avant yo joué el club de Cruz Azul la tu no te pensé que Cruz Azul son un problema de tel que vino pasé su equipo a caer ya pero es que es que hay desilusión de eso de Cruz Azul no te pensé a eso porque el club de mencioné que uno mismo observé el equipo de Cruz Azul en la pila y Pablo son equipo que vino con la pila y Moun que no jugó son equipo que vino con la pila reservista o mismo quien se pensé de Cruz Azul la es que hay desilusión de su Raya y quien se piensa de eso normalmente y una vez que me hace menos que el equipo de Cruz Azul se reconoce que se viene el equipo de Cruz Azul porque se empezó a entrar en el grupo de Cruz Azul que se empezó a desilusión para conocer que hay gente que nos viajó a para jugar en la Caliwa Nosotros mismos hemos intentado entrar en la consciencia de nosotros. Nosotros nos dijimos que hay un poco de tiempo que la presa y la presa y la presa y la presa. Nosotros nos dijimos que es como un huracán. Nosotros nos dijimos que es un equipo que trabaja en la zona de nosotros. Nosotros nos dijimos que hoy van alguien más a pesar de que Liri, nosotros nos dijimos que ngày y después perfecta todo y la presa. Nosotros nos dijimos que era la calle y después La gente que tiene que ir a la gente, que tiene que ir a la clase de formación, que tiene que ir a la clase de formación. Y en el otro partido, se puede entrar. Y es de la respuesta que nosotros siempre tenemos. Porque nosotros tenemos que tener más difícil. Porque nosotros tenemos que ir a la clase de fotos y hacer más fotos. Y nosotros tenemos que tener más mejores jugadores. Sabemos que Cruz Azul es un gran equipo y sabemos que es un equipo de alto nivel ya sabemos eso pero el problema era que la prensa en Haití y la prensa en México hablaron como que Cruz Azul va a venir acá en la República Dominicana y ganó con 50 goles pero no estamos diciendo que Cruz Azul no es un gran equipo no, 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 nada de eso ya que sabemos que ellos tienen muchos jugadores que lo odiaron en México hay muchos servistas que están jugando sabemos todo eso pero es la prensa que crea algo como si fuera no, es fútbol y hemos demostrado eso y sabemos que el próximo partido va a ser difícil sabemos todo eso pero hemos demostrado hoy que no fue un regalo como la gente piensa que hemos llegado acá y no, 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 no fue un regalo los muchachos han peleado mucho para estar acá han entrenado duro han estudiado muchos equipos han haciendo muchos sacrificios para estar acá es lo que tenemos que valorizar también aunque tenemos jugadores también que no se podría participar en este juego hoy ellos también tenían pero vamos a disfrutar un partido en México y como te digo antes es lo mismo y vamos a hacer nuestro juego y vamos a pelear lo que tenemos que pelear tenemos que clasificar es lo que queremos vamos a tomar tres preguntas más vamos con Sergio Venegas gracias, buenas noches Sergio Venegas para Deport 13 con el desempeño del equipo el día de hoy se va feliz y qué cambiaría en la táctica para enfrentar al Cruz Azul porque literal nunca había los jugadores que se cansaron siempre lucharon y mucha suerte para el siguiente juego está bien con el partido que se va a cambiar la juventud que se va a pasar al Cruz Azul en México ya están les vamos a disputar todos los gozillos se va a poner todos los gozillos no hay gente fatiga ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para jugar con Kousasoul? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para jugar con Kousasoul? ¿Qué ha cambiado para jugar con Kousasoul? ¿Qué mueve la pelota de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y tienen buenos jugadores muy rápidos? Y teníamos que crear un bloque. Teníamos que crear un bloque para impedir que hacen su juego para dar más exigencia a Kousasoul. Es lo que hicimos y fue muy bien. Pero ahora es un partido de vuelta en la casa de Kousasoul. Tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que cambiar nuestra táctica. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar muy motivados y cambiar lo que tenemos que cambiar, impedir que circulen la pelota como les gusta hacerlo. Y vamos a cambiar muchas cosas tácticamente y para jugar bien y tener lo que queremos. Vamos con Jair Palacio. Hola, buenas noches. Te saluda Jair Palacio. ¿Cómo motivaste a tus jugadores para este encuentro? ¿Cómo motivaste a tus jugadores para este encuentro? Sí. No, claro, cada uno de los jugadores y hacer un coche. ¿Cómo motivas a la segunda parte? ¿Cómo motivación a los jugadores para empezar a mi opinión? ¿Cómo motivaciones a hacer? ¿Cómo motivación a los jugadores para estudiar la pelota? ¿Cómo motivaciones a los jugadores para que nos puedan hacer más de ti? ¿Cómo motivas a los jugadores para que no, ni pueda daño? Lo que es lo que es lo que está pasando, no hay que no, para estudiar la pelota o al final. los motivos que nos permiten que los que nos ayuden a la equipe en los mismos aspectos, en los mismos posiciones. Porque la motivación para nosotros es conectar, 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 conectar y positivamente. Es evitar hacer menos errores, evitar que nos acompañe, hacer más conversas, y dialogar, comunicarnos, y hacer un máximo de fotos para que nos acompañe, para que nos acompañe. Una de las fuerzas que tenemos aquí es la motivación. Cada jugador motiva a un otro, y el entrenador motiva al jugador, el jugador motiva al entrenador. Es un punto fuerte que tenemos, es nuestro arma para compartir con los grandes. Es la motivación. Y sabemos que tenemoslo, y debemos trabajar otra cosa. Es lo que vamos a seguir haciendo. Seguir motivando a los jugadores. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya saben por qué están jugando. Son muchachos que tienen su sueño también, como todos los jugadores en cualquier país. Entonces, ahí empieza la motivación. Desde el sueño. ¿Qué necesitan? ¿Para qué están jugando un campeonato así de grande envergadura? Es un gran campeonato. Ellos saben que es un gran campeonato. Muchas televisiones, la gente está viendo este campeonato. Pero ahí está en su sueño, pelear cada pelota, pelear cada hueco que tienen que pelear. Y vamos a seguir así motivándolos para obtener lo que queremos. Vamos a cerrar con Rafael Serrano. Rafael Serrano para Capitán SMX. Tacticamente, ¿qué le cambiaría de este equipo para buscar la victoria en el Estadio Azteca? ¿Qué le cambiaría de este equipo? ¿Qué le cambiaría de este equipo? ¿Qué le cambiaría de este equipo? ¿Qué le cambiaría de este equipo para jugar en el México? Y que veremos terminados, no nos preparamos en el be trasero, a través de las novelas que no nos ponemos en el tutor. Por ejemplo, nosotros hemos llevado todo un objetivo. No nos preocupa, no nos preocupa. Y prácticamente no tenemos muchas cosas que cambiar, pero vamos a hacer algunos ajustes con nuevos jugadores que van a entregar en los nuestros plantillas. Y también vamos a seguir mejorando nuestra fuerza y lo que tenemos que mejorar. Vamos a pelear cada pelota. Sabemos que va a ser un poco difícil. Vamos a estar fuera de casa. Vamos a estar en México, en la Casa de Cruz Azul. Y vamos a diseñar una nueva estrategia para concretizar las acciones que vamos a tener allá. Porque no tenemos que mantener nuestro comportamiento así. Tenemos que marcar allá y para hacer más fácil el partido.